¡Ay, gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo les parece que una vez un niño llegó a una panadería, no? Dijo, ¿señor, tiene buñuelos? Dijo, sí. Dijo, ¿y pan fresco? Dijo, no, no tengo pan fresco. Dijo, ¿por qué no? ¿Usted por qué siempre vende pan viejo? Dijo, sí, solo tenemos pan de ayer. Dijo, ay, pero ¿por qué siempre hacen pan de ayer? ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Dijo, mañana. Oiga, ¿cómo le parece que llega un tipo a una panadería? Dijo, hágame un favor, ¿usted vende buñuelitos? Dijo, sí, señor, vendemos buñuelitos. Dijo, ¡ay, qué bueno! A ver, deme a mi hermana, para mi tía, ¿no? Deme 17 buñuelos. Y el tipo dijo, claro, con mucho gusto. ¿Quiere que se los empaque? Dijo, no, si quiere, démelos así. Yo me los llevo haciendo malabares. ¡Háganle tole! Bueno, llegó un inspector de calidad a una panadería. Y le dice al dueño, bueno, señor, ¿cuál es el mejor pan que usted tiene aquí en su negocio? Es el que mejor salida tiene, el de mejor calidad. Y dice, bueno, pues, aquí a la gente le fascina el pan de mi hija. Dice, sí, sí, de verdad, sí, el pan de mi hija. ¿Quieres probarlo? Yo, sí, sí, cómo no. ¡Mija! Y el tipo, no, 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 no. ¡Mira! Traiga el pan que hicimos esta mañana. ¡Háganle tole eso! Oiga, vea que esta panadería está linda, no como la de mi barrio que llegué la vez pasada. Le dijo al panadero, eh, papi, hágame un favor, ¿usted tiene churros? Y me dijo, no, pero tenemos unos roscones que se creen divinos. ¡Há! 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 ¡Há!